Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy ya estamos por aquí a martes. Ayer fue festivo en Corea porque era el cumpleaños de Buda, entonces pues los niños no fueron al cole, dimos una vuelta por la mañana y comimos fuera y luego ya estuvimos en casa pues toda la familia. Y nada, así que hoy ya volvemos otra vez a la rutina. Otra vez mi marido pues se va a Seúl, esta vez pues porque tiene que... ya ha terminado el curso, ha aprobado, lo que esta vez sí que tiene que arreglar unas cosas de la cervecería, entonces tiene que hacerlo en Seúl. Él me dijo de si quería ir con él, pero yo prefiero quedarme en casa porque hoy ya tenía pues cita para las uñas, no la quería cancelar porque en este sitio es muy difícil pues tener cita. Yo cuando me hago las uñas ya pido cita para el mes que viene porque si no es casi imposible, entonces pues no, no quería cancelar, además que es feo cancelar pues con poco tiempo de antelación. Y nada, entonces pues él me ha dicho que hoy los niños van a dormir en casa de mis suegros, vivimos cerquita así que no pasa nada. Y así también pues yo puedo descansar un poco, la verdad es que me hace falta porque desde que él estuvo en Seúl esos findes y todo pues como que me ha costado recuperarme un poco, estoy muy cansada. Pero bueno, es normal, a ver, no me quejo porque es lo que pues tiene que, es lo que tiene pues ser madre, ¿no? Pero bueno, yo no tengo que a mis padres pues que a veces pues les pueda llamar, oye pues cuidarme a los niños o venid a casa, ¿no? Si estoy sola pues venid a casa, eso no lo puedo hacer. Entonces agradece que pues que a veces puedan ir a casa de los abuelos paternos para yo descansar y lo agradezco mucho y no me da vergüenza decirlo que necesito descansar porque creo que todas las mamás y aunque no sean mamás, la gente necesita descanso y yo lo necesito. Entonces ya lo estoy notando que ya me estaba como, no sé, me ponía de mal humor más rápido. Entonces ya es cuando digo, uy, aquí yo necesito un poco de descanso. Entonces hoy lo voy a aprovechar para descansar, eso sí, lo que he dicho, tengo por la mañana cita para hacerme las uñas, ya me han crecido mucho y me las voy a hacer también muy simples, de un color muy simple. Últimamente me gusta pues hacérmelas simples, mira como hace un par de meses me encantaba hacer un montón de cosas, pero no sé, últimamente pues me gustan solo de un color y bonitas pero de un color. Entonces es lo que voy a hacer hoy y nada, luego pues también tengo que hacer un par de compras, me he quedado sin acondicionador para el pelo y falta algo de leche pero nada. Y luego pues estar en casa, ya he dejado la casa lista, son las 9 menos 20, 8.40. Entonces lo bueno es que ya tengo la casa lista, solo pues son cosas de lo típico de la colada, pero nada más, súper enganchada a una serie que me recomendó mi hermana que se llama From, creo que es en inglés, luego lo buscaré en español, os dejaré por aquí una foto y da miedo, es de intriga, da miedo, da un poco de repeluz, pero a mí me gusta, me tiene súper enganchada, hoy por el capítulo 4 la empecé ayer, así que hoy voy a ver toda la temporada. Así que bueno, nada, en un rato vamos juntos para la manicura. Bueno, aquí es donde vengo yo a hacerme las uñas, siempre vengo aquí, me gusta mucho, aquí tienen pues para depilarte y ahí te haces masajes y su perrito, 안녕. Bueno, pues ya me he hecho las uñas, es la 1 menos 5, bueno me las he hecho así, muy simples, pero creo que son muy bonitas, que están bonitas, me gustan, luego os las enseño mejor en casa. Ahora he venido, ahora voy a ir un momentito a comprar, solo tengo media ahorita para aparcar aquí, así que me tengo que dar prisa. Bueno, ya estoy en casa, se han hecho las 2 menos 20, y bueno, he ido a hacer la compra, como os he dicho, yo os quería enseñar otra vez pues los precios de cómo está la fruta o la comida por aquí. Hoy solo he comprado fruta, leche y unos frutos secos, pero igualmente os lo voy a enseñar para que tengáis una idea de cómo es el precio por aquí. Los kiwis me han costado 10.980 wones, las mandarinas que me han costado 12.980, la piña me ha costado 9.980.000 wones, luego estos frutos secos que te vienen ya separados en bolsitas para que tú pues lo que sea que te podrías tomar en un día. Y esto me ha costado 5.980 wones, la leche me ha costado 3.590 cada una, la bolsa la tienes que pagar y me ha costado 640 wones. Y luego os he dicho que tenía que ir a Olivion, que es el Sephora coreano, pero nada, a comprar solo pues para el pelo. He comprado, uy, he comprado esta crema solar, que no es crema, es como un stick. Así que bueno, a las uñas, os enseño las uñas, yo como siempre, como siempre no sería un blog mío sin enseñaros mis uñas. Me las he hecho esta vez un poquito más largas y de este tipo de punta, no sé, me apetecía cambiar un poco y me las he hecho así un colorcito pues muy neutral, pero que no sé, que más que nada es para llevar las manos bonitas. Y nada, pues como veis, bueno, hoy es un blog conmigo, espero no aburriros, por ahora no voy a hacer nada, voy a descansar, así que a lo mejor sigo mañana, ya veremos, porque verá que no tengo nada que hacer, tengo la casa todo listo, los niños no van a venir, así que no tengo que hacer pues mucha cena, no tengo que preparar nada. Entonces no sé, voy a descansar, que me hace falta, y mañana, pues ya mañana ya otra vez va a ser un día duro, pero hoy aprovecho, voy a ver, voy a terminar de ver esta serie que está buenísima, de The From, a ver cómo, es muy, me recuerda un poco a Lost y White Pine, se llamaba así, lo voy a dejar aquí escrito, no me acuerdo, es una mezcla de esto, pero me está gustando mucho, así que me voy a hacer un café. Hoy el día está muy gris, parece que va a llover, creo que en un rato sí, y nada, no he hecho nada especial hoy, he estado en casa. Bueno, buenos días, es súper temprano, así que perdonadme mis pintas, quería dormir más, pero yo soy pues de dormir poquito, no sé por qué, luego estoy cansada, pero no, no, aunque quiera dormir más, pues no. Pero igualmente lo que ha pasado hoy es que me he despertado, no sé qué hora, son las seis y algo, ¿no? Y he mirado el Instagram y he visto pues que la gente comentaba aquí en Corea, pues eso, que habían recibido un mensaje, que no sé qué yo y esto qué es. Y he buscado por las noticias y es que, bueno, a ver, primero, aquí sabéis que Corea del Norte y Corea del Sur aún siguen en guerra, ¿no? Ellos no han firmado la paz, pero bueno, están cada uno pues en su casa, ¿no? Y bueno, siempre hay algún incidente, ha habido pues algún susto, pero no pasa a mayores. Corea del Sur, la gente de Corea del Sur ya está acostumbrada a recibir mensajes de que, bueno, hoy Corea del Norte lanzará un misil, pero bueno, nunca, es que siempre lo tira al mar. Ellos mismos no quieren tocar tierra, porque el día que toquen tierra, a que un misil de ellos toque tierra, pues ahí ya se puede liar, ¿no? Entonces ahí ya tienen, pues ya es como una amenaza directa. Y a Corea del Norte lo que le gusta es hacer ruido, pero no pasar a mayores porque, bueno, porque yo creo que no iría bien. Entonces, bueno, estamos acostumbrados aquí a recibir pues notificaciones, avisos, pues de eso, ¿no? Incluso en la tele sale. Pero bueno, la gente aquí hace vida normal, le da igual. Yo me acuerdo que cuando llegué a Corea, pues cuando recibí algún mensaje de estos, pues yo me asustaba. Pero yo voy a la gente haciendo vida súper normal, no miraba en la tele, o sea, nada. Y incluso, pues creo que fue ya cuando llevaba un año por Corea, cuando llevaba menos de un año por Corea, me acuerdo que incluso Corea del Norte hizo un aviso diciendo que los extranjeros que estaban en Corea del Sur, que saliesen del país porque iba a empezar una guerra ya. Yo me asusté como primerita en Corea y yo llamé a la embajada, la embajada me dijo, no te preocupes, si es un aviso de verdad, pues ya os avisaríamos, pero no os preocupéis y no pasó nada. Entonces, cuando vives aquí ya te das cuenta que es el día a día, que realmente no llega a mayores, ¿no? Ellos mismos, es que los del norte mismo no quieren que llegue a mayores. Nunca puede decir que no va a pasar porque siguen en guerra. Me repito, que no, que no, aquí a la gente le da igual. Entonces, lo que ha pasado hoy es que a las 6 y 40, los de Seúl, yo no los he recibido, la gente que vive en Seúl ha recibido un aviso de emergencia de que tenían que evacuar y que, por favor, ayudasen primero a los niños y mayores a evacuar. Claro, esto yo, desde los años que yo, desde que estoy aquí en Corea, nunca he visto un mensaje así. Entonces, claro, la gente se ha asustado, los de Seúl, porque dicen, ¿y esto qué es? Y mi marido estaba en Seúl. Y nada, luego a los 20, 30 minutos ha vuelto a avisar de que ha sido un mensaje de error, que, bueno, entonces, pero se ha liado, la han liado, los de Seúl la han liado, porque, tú imagínate, tú estar en Seúl y recibir este mensaje, ¿qué vas a pensar? Cuando veáis este blog, será domingo, así que ya a lo mejor ya lo habréis visto por las noticias o por internet, no lo sé, pero bueno, yo os lo cuento por aquí. De que esto es el día a día, aquí siempre está, pues, cuando el de Norte lanza algún misil, a nosotros, en principio, pues nos da un poco igual. O sea, no nos da igual, pero es como que haces vida normal, no estás mirando en la tele qué va a pasar y qué pasa y qué hacemos, no, la gente hace vida súper, súper, súper normal, pero imagino que hoy los de Seúl lo habrán pasado mal, porque, claro, yo cuando lo he visto, ya ha sido cuando ya decían que era un error, entonces yo, pues, ya lo he visto directo, pero, bueno, una cosita más que os explico de Corea, por si no lo sabíais, aquí, en Corea del Norte, que el Sur sigue en guerra, aunque no pasa nada, pero, bueno, ellos no han firmado la paz, no han firmado la paz, pero, bueno, están, pues, cada uno en su casa, a veces pasan incidentes, pero, bueno, pero, bueno, eso que la vida aquí hace, pues, vida normal. Bueno, ya estamos todos por aquí, ¡ay, un bicho! Estamos todos por aquí. ¡Ay, Coyanis! Y vamos a mi marido y yo a recoger algunas cerezas, las que han sobrevivido, ¿eh? ¿Hace fresquito ya hasta ahora? Sí, hace fresquita. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Ya la voy a tener a mi marido trabajando en el jardín, porque hay un montón de plantas que, bueno, que no tendrían que estar por aquí, las vamos a quitar, y también quiero que me arregle esta parte de aquí. A veces yo también quito las plantas de aquí. Lo que hay una planta que no sabemos aún cuál es, que me da alergia y a veces, si la toco, no sé cuál es, se me hincha la mano, aunque lleve guantes. Entonces, hoy que él está por aquí, lo hace él. Bueno, yo no sé, confiemos en que sabe lo que hace. Lo que queremos es que luego ya, este año ya no se puede, pero el año que viene ya, que ya salga por aquí, ¿no? Que se aguante y que se pueda ver desde fuera. Pero vamos a ver si se puede o no. Dice mi marido, dice que están rotas por la lluvia de estos tres días que ha llovido mucho. Ya, explico. Algunas se salvan, pero este año no hay tantas. ¿Opso? ¿Opso? ¿Veis? Por la lluvia. Entonces, algunas se salvan. Algunas se salvan, ¿cómo está? Pero bueno, a ver si el año que viene tenemos más suerte. Bueno, tenemos este de aquí por ahora. Con esto terminamos hoy el jardín. Voy a, nada, voy a empezar a preparar la cena. Y aquí tenemos al señor de la casa, ¿eh, señorito? Les voy a poner estos polvos de brócoli a la tortilla. Y sal. Y aquí tenemos al señor de la casa. Bueno, la cena ya está lista. Les he hecho sopa de miso. Keran mari, se llama keran mari. Empanadillas. Estas son veganas. Estas de kimchi. Y maíz, que eso ya le está dando un buen mordisco al maíz. ¿Está bueno? Ya. Así que nos vamos a cenar. Buen provecho. Buen provecho. Bueno, pues ya me despido desde mi habitación esta vez. No me gusta mucho despedirme aquí, porque mi luz es un poco amarilla. Me deja la cara así, súper brillante. No sé por qué. Pero bueno. Así que bueno, muchas gracias por ver mis vídeos. Que tengáis un buen día. Y hasta el próximo domingo. Adiós. 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 Adiós.